qué onda lunáticos hoy me encuentro acá en selva mágica vengo a aventurar vengo a conocer nuevos juegos porque la verdad ya tengo muchísimo tiempo que no que no vengo creo que del año 95 más o menos no vengo pero quiero conocer y a ver si hay nuevos juegos nuevos juegos extremos juegos que que tal vez me llame la atención así que hoy nos los llevamos a selva mágica recorrer y asumirnos a los juegos así que acompáñenme qué onda lunáticos pues ya ingresamos al a la selva mágica a ver qué nos encontramos habían varios este juegos este que no estaban disponibles entonces pues a ver si está nos toca subirnos pues la verdad eran los más chidos los juegos pero pues ya estamos aquí así que ánimo ya vamos nos subimos al primer este juego se llama la montaña hasta arriba voy a tratar de no hacer gestos en serio la montaña la montaña y ah 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 Se acabó Se acabó amigos ya Llegamos, estuvo chido La verdad me gustó mucho Continuamos lunáticos La verdad estuvo muy chido Me gustó ese primer Juego La verdad y sentí muchas emociones Mariposas, dragones, en la panza, no sé Pero sí Sentí Algo raro, algo bien Pero vamos aquí Así que vamos a buscar otro Otro juego Para ver cuál es el más extremo Del 1 al 10 de extremo le doy un No, 8, sí me asustó Pero continuamos Sí Sí Ahora sí Vamos a ver qué tal este juego Comenzamos Vamos a darle la vuelta al mundo ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¿Eh? Sí ¡Yeah! ¡Uh! ¡De cabeza! ¡Uh! 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 ¡Vuelta al mundo! ¡Uh! 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 ¡Qué chido se siente! ¡Uh! ¡Vuelta al mundo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me quedé arriba! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Otra vueltita! ¡Dice! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Otra vueltita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Nos quedamos acá arriba! ¡Eh! ¡De cabeza! ¡Eh! ¡La Fer! ¡Uh! ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Qué chido se siente amigos! ¡Hasta de me despeinar! Aquí hay otro jueguito, vamos a ver si este, que tal está, a ver que me convierte Así que vamos a ver varios, vamos Uno y dos, pero uno Me tocó el Ya nos subimos o que? Pues ya nos subimos amigos, aquí ya estamos en el juego Fel está acá Y pues ahorita a ver que nos dicen, la aventura sigue Así que continuamos A ver que tal está este juego, nunca me había subido Nunca había tenido la oportunidad de venir, como les comentaba Pero pues ya, hoy soy yo Y anime, ahora sí Bien Adiós Volando, volando, ando ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¡Ay, cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dando la vuelta! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Ay, se mueve! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Me mareé! Compró su objetivo de hacerme gómiclo. Vamos a otro juego, pero este es diferente, es como un costal, después es un costal y te lanzas, ¿saben qué tal está? Dejaron pasar sin calcetines, ¿qué tal hay calcetines? Pero yo no cae, así que vamos A ver qué tal está Ay cabrón Ay 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 I Ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te voy a dejar de frenar? ¡Ya! A ver qué tal A ver qué tal nos va Así que, ¡vámonos! Ok Ah, muy bien, gracias ¿Desde dos? Sí Ya va a comenzar este Jueguito A ver qué tal A ver si no me mareo Uhhh Uhhh Da puras vueltas Nos vamos a marear, nos vamos a amistar Uhhh Da puras vueltas Uhhh Y Y Y ¡Aquí está! ¡Ahí está, amor! ¡Ay! ¡Woo! 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 ¡No quiero! ¡Estoy mareando! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Yeah! ¡Estoy buro serpiente! ¡Woo! Waaaaaaah, waaah! ¡Woooo! BASE! ¡Suscríbete! ¡Bien! Ya salió lo que tenía que salir Pero pues seguimos la aventura ¡Uy! ¡Sueca! ¡Como yo! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Y aquí muchas veces como si no empiezan a participar les hacían como un pequeño baile se nos motiva ¡iertos! ¡Ah! ¡And Claudia si me nuevamente estaba tratando de irnos! ¡Suscríbete! ¡ printers! ¿Y aquí donde se para? ¡Impres firme! Pude especial también ¡Pare aquí! ¡Sí! ¡Ahí已 des! ¡P Thank you, miss! para allá, y está así nomás, espérale aquí, y que no se va a caer. ¿Cómo le haces? Entonces ya las gañas que tenemos aquí, no van a necesitar nada. Está como un chiclete. ¿Me puedes decir? ¿No se pasa mucho? ¿Le quieren intentar a alguien? ¿Quieres intentarle, Carlos? Lunáticos, la verdad me sentí muy mal después de haberme subido a ese juego. Me mareé, vomité, y sigo mareado, pero... Me mareé, vomité, y sigo mareado, pero... Quiero... disfrutar un poquito más y... tratar de olvidar el malestar que me causó. Aquí vamos con los troncos. Sí, Lunáticos, la verdad sí me... me mareé mucho. No sé por qué, siempre me ha pasado, pero... hoy sí... sí me... se me mareó mucho este juego. Pero pues a ver ahorita... este jueguito. A ver cómo nos va. Vean. bien. Ya vamos a llegar... a las cimas... para poder... sentir... la bajamiento. Vean el agua. Ya vamos, vamos, vamos... después del agua mitada... ya vamos, ya vamos... ya vamos... la vean... ¡Uuuuh, el agua mitada! Un poco arriba... ay, 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 se quedó... Nos quedamos ¿Cómo terminamos? Se encendieron los motores Vamos a jugar una carrera La bandera blanca significa ultima vuelta La bandera adecuada es fin de la carrera Pedal verde sirve para acelerar Pedal rojo para frenar Sabiendo esto, los carros de color azul pueden comenzar Al comenzar la carrera se van a estacionar por donde mismo Adelante Presionen su pedal verde Eso es, los carros ¡Fuera! Presionen su pedal verde ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ mamy bebé! Se ha reventado el chico 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 Se ha reventado el chico